¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy traigo una receta para principiantes de las que ya sabéis facilitas, facilitas, facilitas para aquellos que no habéis cogido en vuestra vida un utensilio de cocina o que no habéis metido nunca en la cocina o para aquellos que les gusta meterse en la cocina con los niños y experimentáis y jugáis, en fin, lo que pasa son unos casquets revolver son de cajita, lo podéis encontrar en los supermercados muy fácilmente estos en concreto los he comprado en Mercadona pero lo hay de muchas formas y de muchas marcas la marca esta, Betty Crocker, es buenísima porque ya veréis el vídeo como viene muy completa y trae todo, ya os digo, todo para que se os queden hechos los casquets así que vamos a empezar mirad, esta es la cajita que yo os digo que viene fenomenal y los ingredientes que vamos a utilizar según la caja son 50 ml de leche 45 ml de aceite vegetal un par de huevos y poco más bien, en un recipiente vais a echar lo que viene en la caja que es un sobre grande vienen dos, uno más grande y otro más pequeñito bueno, pues este es el grande, el primero que vamos a utilizar lo vais a diferenciar muy bien porque es el que más cantidad trae le incorporáis el sobre, la leche, el aceite y los dos huevos yo me he saltado un poquito por lo alto la receta y le he hecho un relleno para que no quedaran muy secos con este relleno que yo os voy a dar que es opcional, si queréis hacerlo y si no seguís las instrucciones de la caja si os van a quedar, yo os digo, muy jugosos y muy ricos a mi gente les encanta y poco más una vez que tengáis ya todos los ingredientes estos primeros lo único que tenéis que hacer es mezclar hasta que se os quede una mezcla homogénea veis que color toma el rojito este del reverber por eso se llaman así bueno, pues ahora vamos a empezar con el relleno también muy sencillo 70 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar glas y una cucharadita de esencia de vainilla este es todavía más sencillo que el otro mezclar todos los ingredientes hasta que se os quede una pasta lo vais a ver ahora así como si fuera pomada esta es la mezcla que yo os digo que pongo dentro para que queden jugosos y ya está, ahora mientras vais preparando una bandeja para casquéis y colocáis los capacillos que tengáis estos capacillos que yo voy a poner los trae la propia caja ya os digo, es que lo trae todo, 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 todo son, ya os digo no tenéis que gastar nada más que lo que es la cajita primero yo he hecho una capa una capa pequeñita de la rojita de la masa rojita que hemos hecho antes y después le incorporo como una nuez del relleno que os he dicho que he preparado una vez que lo hayáis hecho darle unos golpecillos para que no se os haga dentro la masa bolita, ni burbuja, ni nada de eso ahora vos vais a rellenar con la misma masa roja pero que no llegue al filo que se quede un poquito más abajo del filo para que luego cuando empiecen a a cocer no rebocen por fuera el horno a 180 grados yo lo puse un poquito menos porque mi horno es un poquito especial y ya está este relleno también lo trae dentro de la caja que es el otro sobre que digo que trae y es muy sencillo es mezclar ese sobre con una poquita de agua y listo y le ponéis los filos de chocolate que lo trae también y ya está os espero un besito